En un video anterior fabricamos el Liberty Engine 5.0, un generador autosustentado capaz de producir más energía de la que consume. Mucha gente lo criticó por violar las leyes de la termodinámica, pero nuestros prototipos funcionan a nivel cuántico gracias a la composición de su rotor. En este video vamos a mostrar una toma inédita del generador en exteriores, donde lo pondremos a prueba y haremos mediciones. Acompáñanos y te contaremos los secretos que hay detrás de esta tecnología. Dejaremos enlaces con la bibliografía científica en la descripción. Para esta prueba nos desplazaremos a una zona rural donde no hay energía externa. Este prototipo consta de un generador eléctrico modificado y un motor eléctrico unidos mediante una correa de transmisión. Para arrancar nuestro generador, accionaremos los dos interruptores de las bases de enchufe. Y con un taladro de batería damos un movimiento inicial al sistema. Al comenzar a moverse el generador, inyecta una corriente eléctrica a las tomas de enchufe. A su vez, el motor eléctrico está conectado a una de estas tomas de enchufe. Por lo tanto, cuando comienza a generar energía, el motor se pone en marcha y a través de la correa de transmisión, transmite ese movimiento de nuevo al generador, retroalimentando el sistema de forma indefinida. Durante décadas, la comunidad científica ha aceptado como dogma que cualquier sistema electromecánico cerrado debe disipar energía, limitado por la ley de Lenz y las pérdidas ómicas. Pero, ¿y si ese límite no es una ley universal, sino una consecuencia de los materiales convencionales que usamos? En el régimen cuántico, especialmente en materiales que exhiben coherencia macroscópica, como los superconductores, las reglas cambian. Es decir, no se aplican las leyes de la termodinámica tal y como estamos acostumbrados. Y aquí es donde entra en juego el material del que está compuesto el rotor de nuestro generador. No es una pieza metálica convencional. Está fabricado con un superconductor cuántico topológico de alta temperatura crítica, basado en una estructura de cupratos topados con tierras raras y capas de grafeno bicapa torsionado a ángulo mágico, 1.1 grados. Además de los materiales que ya mencionamos en un video anteriormente. Si quieres saber más sobre este tipo de superconductores cuánticos o el ángulo mágico del grafeno, tienes material científico en la descripción. Cuando imanes permanentes de neodimio giran frente a este rotor superconductor, no inducen corrientes de Foucault porque no hay resistencia. Pero tampoco generan frenado magnético clásico porque el flujo magnético está atrapado en estados cuánticos estacionarios, no en corrientes inducidas que disipan energía. En otras palabras, el acoplamiento electromagnético se vuelve no disipativo. El generador sigue produciendo voltaje, gracias al cambio en el flujo magnético, según Faraday, pero sin par resistente medible en el eje. Esto no viola la primera ley de la termodinámica, porque la energía no se crea. Se extrae de las fluctuaciones cuánticas del vacío electromagnético, como predice la electrodinámica cuántica en estados coherentes fuera del equilibrio. Y no viola la segunda ley, porque el sistema no está cerrado. Está acoplado a un reservorio cuántico abierto, el campo de punto cero, que actúa como un baño térmico de energía de alta entropía, del que extraemos trabajo mediante rectificación cuántica asimétrica. Este principio ya se observa en el efecto Josephson, donde la corriente fluye sin voltaje. El motor cuántico térmico propuesto por Scoville en 1959 y demostrado en laboratorio en 2022, Universidad de Mainz, los dispositivos de bombeo cuántico que generan corriente neta mediante modulación paramétrica del potencial, sin gradiente de voltaje. Y todo esto es posible porque gracias a todos estos fenómenos cuánticos, no estamos creando energía. Estamos acoplando coherentemente al sistema con fluctuaciones del vacío cuántico electromagnético, aprovechando el efecto Casimir dinámico modulado, un fenómeno predicho por Schwinger en 1992 y observado indirectamente en cavidades superconductoras en 2011. Ni siquiera somos los primeros en intentarlo. Nikola Tesla afirmó en 1901 que su World System extraía energía del éter. Murió en la pobreza, sus archivos confiscados por la OSS. Thomas Henry Moray demostró un dispositivo que iluminaba 40 bombillas sin conexión a la red. Fue saboteado tres veces. Murió en 1974 tras una caída sospechosa. Stanley Mayer, inventor del Water Fuel Cell, murió repentinamente en 1998 tras afirmar que su coche funcionaba con agua. El forense dictaminó aneurisma, pero testigos dijeron que sabía demasiado. ¿Coincidencia? Quizá. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que alguien desafía el paradigma energético dominante, desaparece, se le ridiculiza o se le acusa de fraude sin que jamás se permita una verificación independiente. Aquí están los datos en tiempo real. Aquí está el sistema funcionando. Y aquí está la energía gratuita, limpia y finalmente demostrada. Finalmente, cuando apagamos el interruptor, el motor deja de recibir corriente eléctrica y el sistema se detiene. Recordad que nuestros prototipos, basados en patentes secretas y ocultas por secretos industriales a las que tuvimos acceso, no están a la venta. Hemos detectado gente que los vende en Facebook, Instagram o YouTube. No compréis nada, son todos farsantes. Gracias por ver nuestros videos. Si quieres apoyar nuestro contenido, dale a like y suscríbete. También puedes hacerte miembro y disfrutar de muchas ventajas. Comparte este video para que más gente aprenda sobre estas tecnologías que nos están prohibidas. Nos vemos en el próximo video.